El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás Jesús dijo esta parábola Dos hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo de pie oraba así Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres Que son ladrones, injustos, adúlteros Ni tampoco como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas En cambio el publicano manteniéndose a distancia No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios mío ten piedad de mí que soy un pecador Les aseguro que este último volvió a su casa justificado Pero no el primero Porque todo el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Ahí está entonces El publicano El fariseo Los dos van a rezar Queridos amigos Esta parábola maravillosa Pero es esencial ¿Verdad? Porque Ante Dios queridos amigos No podemos aparentar Va E con laña aparentata Va El año votado Exeta Peña ni llana Andiga Tomo Ayboviño Nunca la año votado Peña ni llana Desde la conciencia misma ¿Verdad? Nosotros Decimos que nuestra conciencia es la voz de Dios Si yo estoy robando Ese poca Ese yapuno Si soy infiel con Dios Si soy infiel con mis hermanos Evidentemente que yo En mi conciencia Yo sé muy bien que le estoy engañando A esa persona Entonces Esto queridos hermanos No podemos aparentar Y Nosotros Algunas veces Queremos pasar Entre comillas Por listos ¿Verdad? Ante Dios Es lo que un poco El fariseo está queriendo hacer ¿Verdad? Porque él quiere aparecer aquí Como si fuese que él Es Pero absolutamente De toda la historia De toda la existencia ¿Verdad? Más o menos Pie ¿Se acuerdan esa actitud? Pie Arrogante Yo estoy aquí Peña que sea Ve la imagen Oraba a Dios diciendo Dios te doy gracias Porque no soy como los demás hombres Que son ladrones, injustos y adultos Y tal vez Pensándolo bien Tal vez sea cierto también Vamos a confiar que es realmente una persona Justa Que está haciendo todo esto Que el tipo No es ladrón Muy bien Ya llevo Betesio No eres ladrón Que bien Ojalá vengas a vivir aquí en Paraguay ¿Verdad? Porque no eres ladrón Necesitamos gente de esa clase No eres injusto También necesitamos esa clase de gente Aquí entre nosotros Tampoco eres adultero También necesitamos gente de esa clase Ni tampoco Como ese publicado Aquí si A bella parada la pelota Allá voy a estar ahí Porque vos ya estás entrando En la conciencia de la otra persona Y ya estás comenzando a juzgar A la otra persona Vos mirás y decís En todo caso Sienda Pocoy Sienda Sepopinday Sienda Sepopinday Sienda Sepyapuy Etcétera Etcétera Hasta ahí podemos llegar Pero vos Entrar en la conciencia del otro Y decir Quién es el otro Eso ya es Accionar de Dios No es tuyo O sea ¿Dónde está el error Queridos amigos? El error está En que nosotros Queremos ser la medida Para todo el mundo Entonces Se abre la manda Se abre la y cua Se abre peal a ser eco O veo lo que sea Entonces entero Esté a peñezu 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 ¿Verdad? Esto dice Y va pasando ¿Verdad? Él dice ayuno Dos veces por semana Pago la décima parte Le dice entrañas O sea Pero no soy No soy como ese publicano No soy No Eso no se puede En cambio Dice el publicano Y miren justamente Cuál es la actitud Del publicano Primero lo da distancia Ni se animaba A levantar los ojos Ante el Señor Porque reconoce Sabemos Queridos hermanos Que somos personas débiles Tenemos nuestras limitaciones Pero peare no debe La ñaña y Moita Es la peña Ya en donde lleva Justamente para hacer Como hace aquí Este publicano Y este pecador Este después dice Que va a salir justificado Es decir perdonado Por Dios Porque Siempre está Mirando desde afuera El otro siempre está Mirando Que hacen los demás O como hacen los demás Entonces mira Este tipo Este otro Pea Pea Moa Todo llama Pero esencial Y lo fundamental Que somos nosotros mismos Ante Dios Este dice Dios mío Ten piedad de mí Que soy un pecador Y termina la parábola Por eso Diciéndonos A nosotros No por eso Aseguro Que el último A decir El publicano Volvió a su casa Justificado Pero no El primero Que así sea Que así sea No por eso No por eso Diciéndonos